Cecilia, entras, te tengo que interpretar a... Salvador Medina Don Rubia, ¿sabes quién fue? ¿Untaña? No, porque es la menos conocida de todas, ¿sabes? Y yo también tuve que ir a ver un poco quién era, porque no tiene tanta prensa, pero de repente sí, Salpón tiene todo, ni olor a la mora y todo el mundo sabe quién es. Cada una de ellas es un gran referente dentro de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, la primer política que ocupó una banca de diputados, la primer médica, bueno, no sé, todo así, ¿no? Bueno, después de ser una escultora muy conocida, una poeta. Salvador Medina Don Rubia fue periodista, fue una mujer muy ilusadora, con un carácter muy fuerte, muy especial, una mujer feminista, anarquista. Fue, bueno, obviamente contemporánea de todas ellas, muy amiga de Alfonsina Stomny, del pintor mexicano Siqueiro. Y fue la mujer de Natalio Botana, que fue el fundador del diario Crítica. ¿Cómo más o menos va a ser la columna vertebral de la obra? Te diría que el denominador común de todas ellas es este, digamos, que han sido mujeres abre puertas, mujeres pensantes y mujeres de acción tomada, digamos, todas ellas. Ese sería un poco el denominador común. Es decir, ¿qué balance haces de este año 2012 que está prácticamente terminando? Profesional, ¿no? ¿A qué nivel? ¿El nivel profesional? ¿Mío? Excelente. Excelente. Yo empecé el año con mucho trabajo, por suerte, una temporada en Mar del Plata con otras mujeres que nos fue muy, muy bien. Y después, con mucha tristeza, tuve que bajarme de ese proyecto, realmente con mucha tristeza, porque ya seguía viaje, el proyecto, la obra se iba por todo el país en una gira muy larga y eso ya no era compatible con mi vida familiar de ese momento. Entonces, bueno, me tuve que bajar con bastante incertidumbre, porque no era que me iba a otro trabajo. Inmediatamente me llamaron para dos obras más, tuve que decir que no, porque estoy como vacacionando del teatro en ese momento, pero después me llamaron para estar graduado, después un telefilm, donde fui la protagonista, hice la vida de Fontina Stormi justamente, después otra vez graduado, ahora estoy acá. Estuvimos saliendo un poquito en gira, pero girita por acá nomás, por el Gran Buenos Aires, con las chicas, todas las actrices, que son las que admiro muchísimo, y seguimos por acá. Hay una propuesta para cine que es muy probable que se haga a fin de año. Vamos a ver. Gracias, Cési. Éxitos. No, bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Hacado!